Hola, hola, bienvenidos al canal Un Día Más Hoy les traigo la reseña de un perfume de la casa Bulgari y en concreto es de la colección de lujo que tiene que es un poco difícil de encontrar porque solo la tienen en almacenes que ellos han seleccionado y bueno, pues hoy les quiero hablar de Lilaya que es este perfume, vamos a abrirlo ven que definitivamente se nota ya solo en el packaging pues que estamos hablando de otra cosa estamos aquí con una fragancia que ya pues no te viene en la típica cajita de cartón sino viene pues mucho más, mucho mejor presentada, más cuidada este es el formato de 30 mililitros ya viene también un librito con toda la colección ven? así sería el formato de 50 mililitros y son inspirados en los colores de las gemas naturales pasamos a verla y bueno pues el taponcito es plástico, lo dorado sí que es metálico y esto es como si fuera un cristal grueso se ha despegado la parte de abajo del perfume cosa que la verdad me sorprendió bastante que se despegara con esa facilidad pero bueno, así fue y la dependienta cuando compras un perfume no te viene en la caja te regala como una cosita así metálica para apoyar el perfume ya que pues de pie no aguanta y bueno pues es muy bonito, muy elegante todo pero vamos a pasar a lo que es el perfume en sí bueno, la salida de este perfume es bastante suave en su composición encontramos el gálvano, el absoluto de almacigo, almizcle y menta es verdad, se nota una combinación muy bien seleccionada están muy cuidados los ingredientes, se nota la pureza de las esencias de hecho este en concreto está inspirado en el antiguo Egipto y los aromas que utilizaban los faraones y también en todos sus burritos ceremoniales que estaban muy basados en el ámbar y el fuego y bueno pues que les voy a contar es un perfume que lo aplica huele muy suavito como a las dos horas coge otra intensidad pero el olor no cambia simplemente es que se intensifica con las horas tiene una duración aproximadamente de pues entre 6-8 horas y si es muy rico se nota mucho que son esencias puras y bien logradas conozco otros 4 o 5 aromas más de esta colección este en concreto no es el que más me llame la atención o me vuelva no, no es un perfume que te vuelva loca de los sentidos ni que digas tú es el perfume que estaba esperando no pero si huele diferente y sientes que obviamente no huele nada alcohol y notas la pureza de las esencias con las que está hecho este perfume yo creo que es lo más a destacar calidad-precio bueno pues yo creo que este viene siendo unos 140 el de 30 mililitros y sobre 300 el grande este en concreto pues pruébelo a ver si les gusta si te gusta la menta y el olor así como a resinas naturales pues puede que te guste pero ya te digo no tienen ni una estela muy no es como más de disfrute personal entonces por eso quizá sea que calidad-precio pues no sé si se ajusta porque obviamente el packaging se lleva mucho en cuanto a lo que es la calidad del perfume en sí ¿es un perfume de calidad? sí ¿huele bien? sí ¿dura? sí ¿proyecta? poco son muy bonitos para tener la colección? pues a la vista está son muy bonitos son diferentes y es por la exclusividad yo creo que aquí más que nada estás pagando la exclusividad el poder tener una colección porque si es verdad que todos los botecitos en grande tienen que quedar precioso como colección y pues la verdad que poco más tengo que decirles de este perfume que que si tienen la oportunidad lo prueben haré reseñas de los otros que conozco que tengo por aquí que sí que hay algunos de Alberto Morillas que son muy buenos y que tienen pues ya otro carácter este en concreto es muy ligero tiene un carácter bastante suave por así decirlo pero sí que hay otros colores que son bastante más interesantes por así decirlo bajo mi punto de vista bueno pues espero que les haya gustado la reseña la verdad que es precioso es una estética espectacular no podemos negarlo pero el perfume se queda en este caso concreto más o menos no me termina a mí de de conquistar pero sí que reconozco que es lo hueles y es diferente y se respira la clase del perfume bueno si quieren ver más reseñas pueden suscribirse y así ver los próximos vídeos les prometo que voy a hacer más reseñas de esta colección de además otros que para mi gusto son mucho más conseguidos y bueno pues nada más aquí les dejo nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao